¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este miércoles 19 de mayo del año 2021. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina, qué privilegios que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Tenemos mucha información para usted, particularmente de la situación política que está viviendo nuestro país. Hoy se conoció de que el Consejo Supremo Electoral notificó al Partido Conservador la cancelación de su personería jurídica. Se convertiría en el segundo partido legalmente instituido que pierde su derecho de participar en las elecciones de noviembre próximo. Estos detalles los tendremos en el desarrollo de nuestras informaciones. Mientras tanto, empezamos con los temas vinculados a la salud. La Organización Panamericana de la Salud afirma que en Nicaragua al menos 166 mil personas han sido vacunadas contra la COVID-19. Veamos. Nicaragua había reportado el total de las dosis aplicadas por grupos de riesgo. Sin embargo, el último reporte que tenemos disponible indica que habían vacunado a alrededor de 166 mil personas o dosis se habían aplicado hasta la semana pasada. Hasta esa fecha se había vacunado principalmente a población mayores de 65 años con comorbilidades y se anunció que el 7 de mayo se iniciaría la vacunación del personal de salud. No tenemos información precisa sobre el número de personal de salud que ha sido vacunado y esperamos que esa información sea compartida oportunamente y de forma adecuada con la población de Nicaragua y con el personal de salud de ese país. Nicaragua ha recibido, como ustedes saben, el primer envío de COVAX el 16 de marzo, 135 mil dosis a través de este mecanismo y no han habido otros envíos adicionales y se espera que en las próximas semanas el mecanismo COVAX anuncie cuándo y cuántas dosis enviarían a Nicaragua. Así que con el trabajo coordinado que se está haciendo con el programa de inmunizaciones de Nicaragua y las reuniones frecuentes que se realizan, procuramos apoyar la inmunización y esperamos también que la información pueda fluir adecuadamente para que ese apoyo sea hecho de mejor manera y para que la población de Nicaragua, particularmente la primera línea de personal de salud, sea suficientemente cubierta con las vacunas que existen. Gracias. Justamente sobre estos temas de lo concerniente al coronavirus, miembros de la Asociación Médica Nicaragüense aseguran que las municipalidades han tenido que recurrir a algunos mecanismos paralelos para tratar de sumar esfuerzos y combatir el COVID-19 y los contagios en cada uno de los municipios de nuestro país. Incluso han tenido que trabajar sin una declaratoria de emergencia que de alguna manera establezca un protocolo de salud para manejar estos casos de pandemia. Así lo manifiesta Josefina Bonilla, ella es miembro de la Asociación Médica Nicaragüense. La declaratoria es una decisión, una voluntad política expresada ya por escrito y da un mandato. Al no hacerse, entonces está más débil el instrumento de política pública que pudiera existir. Pero realmente pues las municipalidades han, por ejemplo, tomado algunas acciones variables de un lugar a otro con respecto a el propio cuidado de su personal o en otras instancias donde atienden. Pero esa solamente es una parte, la función pública que juega la alcaldía. Ellos también tienen un rol las municipalidades con respecto a la población en sí. Entonces no han habido, por ejemplo, campañas fuertes educativas a la población o algunos tipos de restricciones para que no se aglomeren, sobre todo tantas personas, porque la COVID-19 tiene mucho que ver con la cercanía entre una persona y otra. Entonces esos mandatos, guías, normas, porque no es solo un rol del Ministerio de Salud. Las municipalidades tienen que acuerpar al Ministerio de Salud que se debe basar en la Organización Mundial de la Salud para estar todo el tiempo recordando eso. En otros países las municipalidades tienen a estas alturas cienes de decretos y normas, se pueden revisar en cualquier país, que van indicando todo. Disposiciones que tienen que ver con cementerios y que todo tiene que ser divulgado porque las personas, la población tiene que saber cuáles son esos mandatos, ¿verdad? Por ejemplo, horarios de restricción en algunas horas pico, alternar solo algunas personas pueden ir y las otras no turnarse, pues hacer horarios escalonados para aparición, por ejemplo, en mercado. Unos tramos abren, otros tramos no abren, ¿verdad? En determinados días, a determinadas horas para que la economía siga, la vida siga, pero hay una mayor protección. Entonces ha hecho falta eso, entonces ha habido pues distanciamiento entre los funcionarios públicos, uso de mascarillas, digamos, en las oficinas donde se van a las alcaldías, pero eso apenas es un pedacito de lo que realmente debe hacer una municipalidad. No olvidemos que la municipalidad es un gobierno gobernar a la población que ahí tiene, ¿verdad? Entonces esa fragilidad que independientemente de donde estamos hoy, en mayo del 2021, esta pandemia tiene todavía tiempo para recorrer y siempre se puede tomar acciones las municipalidades. Tienen obligación de hacerles saber a las instancias también nacionales, de que es obligación de ello, es su rol, es su vocación social, debería ser esa, proteger a la población y tratar de empujar hacia una mayor coordinación también entre el Ministerio de Salud y municipalidades, porque el Ministerio de Salud tiene una gran responsabilidad desde el punto de vista legal, jurídico, en este país. Doctora, ya para finalizar, me gustaría conocer qué tanto fue los casos de COVID-19 y los contagios que se registraron en los diferentes municipios de nuestro país. El observatorio incluso revela de que han habido departamentos donde hay un repunte considerable. Sí, realmente tenemos que tomar en cuenta lo que la teoría sobre las epidemias nos dice. Digamos, este tipo de contagio, este tipo de epidemia que es transmisible con la cercanía de las personas, obviamente ataca más a aquellos municipios que tienen tendencia a atacar más, que tienen más población y que tienen menos espacio para que circule la población, como es el caso, por ejemplo, de Masaya, ¿verdad? La misma Managua, ¿verdad? Que ha sido bastante afectada. Podemos ver en la costa pacífica, ¿verdad? Porque son poblaciones más urbanas, ¿verdad? Y más aglomeradas, digamos, los grupos, por ejemplo, en el departamento de Masaya, diría, y algunos otros municipios, que son pequeños en población, pero pequeños en espacio. Entonces, conforme la población se dispersa más por la ruralidad y tener más espacio, por ejemplo, Gislinoteca es bien espaciosa, en el año pasado no lo vimos tan afectado como lo estamos viendo ahora. ¿Por qué? Entonces, aunque sean más rurales, porque hay migración, que es otro factor que hay que tomar en cuenta. Por los cortes de café, la gente va de un lugar a otro, va a cortar, regresa a su lugar, y ahí anda el virus. En alguna persona anda el virus, en algunas personas, y están contagiando a otras. Entonces, conforme una epidemia avanza, una epidemia de esta naturaleza, es más probable que va a llegar más, incluso a comarcas rurales, donde el año pasado no estuvieron tan afectadas. La falta de información ha sido realmente un problema grave. La falta de información oficial que nosotros podamos, como saludistas, también hacer nuestro propio trabajo independiente o de profesores académicos o de dirigentes, de organizaciones no gubernamentales, a veces, para poder hacer con mayor acierto ese decirle a las personas por dónde deben movilizarse, hacia dónde. La información es un elemento fundamental. En otras informaciones, el Banco Central del Banco Centroamericano de Integración Económica ha impulsado la creación de un mercado de capitales regional para los países miembros del sistema de integración centroamericana, del que Nicaragua puede recurrir para emitir lo que se conoce como deuda soberana. Veamos algunas reacciones de economistas respecto a esto. Y una de las formas es establecer una especie como de mercados de capital. Esos mercados de capital, con los fondos que tiene el BESIE, lo pone a disposición de los países para poder, en este caso, establecer algún tipo de proyectos. Uno de los mayores problemas que tienen los países es el nivel de endeudamiento externo. En el caso de Nicaragua, nosotros tenemos más o menos un nivel de deuda externa que ahorita no está llegando a los 7 mil millones de dólares. Sin embargo, eso representa más del 66% del Producto Interno Bruto. No lo tenemos como hasta antes del año 94, que el nivel de endeudamiento externo era más de 12 mil 100 millones de dólares. Y si recordaremos, el Banco Mundial, el Grupo de París y el Grupo de Roma establecieron algo que se llamó un proyecto también, que se llamó la Iniciativa de los Países Altamente Endeudados, la Iniciativa HIPC. Y a través de un proyecto le puso a disposición recursos para utilizar un tipo de instrumento que se llamaba Recompra y logró bajar el nivel de endeudamiento externo más o menos a 4 mil 100 millones de dólares en el caso de Nicaragua. Entonces, el BESIE, que es un banco más pequeño que el Banco Mundial, que el Club de Roma y que el Club de París, lo que puede ser, está mirando una oportunidad de disminuir los niveles de endeudamiento, creando este proyecto a través de un sinnúmero de instrumentos de carácter financiero para que países como los nuestros, que tenemos problemas estructurales de deuda externa, podamos disminuir ese nivel de endeudamiento. El criterio creo que está un poco más alto a nivel internacional y está en el 72% del endeudamiento. Es decir, Nicaragua todavía no lo supera, sin embargo, está muy cerca. Además, hemos venido en los últimos 5 o 7 años aumentando la intensidad de la deuda externa. Ya estamos, digamos, en un punto bastante cercano. Y no solo Nicaragua, sino que el resto de países ha sido golpeado, sobre todo por esta pandemia, que ha generado una disminución de la demanda agregada y por ende ha afectado a los países. Entonces, este tipo de banco, que es de carácter regional, lo que hace es utilizar sus mecanismos financieros para tratar de aliviar en la medida de lo posible dos flujos que sangran a la economía, lo que es el pago del principal de la deuda externa y sobre todo el pago del servicio o de los intereses de la deuda externa. ¿Y sería realmente viable esta opción? A ver, yo creo que toda opción en donde se disminuya el nivel de endeudamiento es bueno. Sin embargo, a mí lo que más me preocupa es realmente la política pública que están endeudando cada vez más el país. Es decir, tú puedes establecer todos los programas y proyectos para disminuir el nivel de endeudamiento, pero si no cambia la política pública, ¿verdad? Y la economía sigue dependiendo mucho de la cooperación y de los créditos internacionales es como la crónica de una muerte anunciada. Lo aliviar en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo no hay ni política pública ni una estructura que te haga autosostenible la economía. Es decir, es viable en estos momentos que estamos en problemas de crisis recesiva de tres años, pero creo que debemos apostar a un plan nacional de desarrollo de nación para poder, en este caso, buscar alternativas y que seamos más autosostenibles a nivel internacional. Es momento de realizar nuestro primer corte comercial. Usted quédese con nosotros al regresar. El discurso del presidente Ortega, donde lanza serias acusaciones contra el embajador de los Estados Unidos en Nicaragua. Además, todo lo concerniente a las cancelaciones de personerías jurídicas al Partido Conservador y al Partido Restauración Democrática. Los detalles al volver. ...europea. Veamos este discurso de Ortega. Y tiene razón, pues. ¿A quién le gusta que se le metan en la casa a hacer lo que uno debe hacer? Ah, pero a ellos les gusta meterse por todos lados. A ellos sí les gusta meterse por todos lados y querer decidir por los de casa. Aquí el embajador Yankee anda de arriba para abajo vendiendo a sus candidatos como que él fuera nicaragüense. Él no es nicaragüense. Si quiere vender candidatos, que los vaya a vender a los Estados Unidos candidatos norteamericanos. Aquí que no se mete el embajador Yankee. Que no se mete el embajador Yankee como se anda metiendo. Postulando candidatos. Presionando a partidos políticos para que los partidos políticos acepten el candidato que quiere el Yankee. ¿Cree que estamos todavía en los tiempos de la ocupación Yankee? Que se olvide del embajador Yankee. Nicaragua es soberana. Nicaragua es de Sandino. Nicaragua es de Darío. Nicaragua es un pueblo que merece respeto. Merece respeto. Y esto va para el embajador Yankee y para otros embajadores que ahí viven. Ahí viven haciendo reuniones en sus embajadas con grupos políticos buscando cómo ellos ser los dirigentes de esos partidos políticos. Ah, si le hacen eso a ellos allá en sus países. En Europa. Porque hay algunos europeos que lo hacen. Y ya no digamos en los Estados Unidos. Ahí saltan ellos. Y andan persiguiendo. No les gusta que les falte el respeto. Ni a los Yankees ni a los europeos. Ah, pero a ellos se corren todavía. En ellos la mentalidad colonialista, neocolonialista que los llevó incluso a convertir a seres humanos en esclavos, en mercadería. Esta mañana, miembros del partido conservador aseguraron que el Consejo Supremo Electoral les notificó la cancelación de su personalidad jurídica y con esto se impide que participen en elecciones de noviembre próximo, aunque los conservadores habían dicho en conferencia de prensa que no iban a participar. Y justamente este fue el elemento clave que retomó el Consejo Supremo Electoral para aplicar esta medida. Veamos declaraciones de representantes del partido conservador. Con esto lo que hago a ver es lo siguiente, pues, que ni es primera vez en nuestra larga trayectoria política que enfrentamos esto de parte de un régimen dictatorial, incluyendo el de Somocista, el de la primera dictadura sandinista de los 80 y ahora la actual. Y también que no es un tema solo dentro de nuestras fronteras, es un tema que trasciende internacional. Esto va a tener un impacto decisivo en esos países en cuanto a cómo van a juzgar este proceso y esta elección y luego para decidir reconocer o no el gobierno que resulte el 7 de noviembre. Quiero terminar diciendo que en nuestra opinión los que van a participar en esta elección son solamente los que a criterio del régimen están sometidos al régimen. Si un partido tiene la libertad de protestar, oponerse, decir las verdades, no lo van a dejar participar como ha ocurrido ayer con el PRD y hoy con el PC. Sí, porque además falta todavía el filtro de inhibir candidaturas cuando se llegue al 28 de julio a inscribir candidaturas. Sí, efectivamente, es una elección que no puede ni llamarse elección, pues, ¿verdad? Verdaderamente vamos encaminados a un fraude masivo el 7 de noviembre que sin duda va a producir un gobierno que no es legítimo y que no va a ser reconocido por la Comunicada Democrática Internacional. Esa es la realidad de lo que está esperando, de lo que está enfrentando el país. Nosotros lo hicimos muy satisfecho en nuestra libertad de decisión y lo que vemos, sin embargo, es que las leyes en ninguna parte del mundo se aplican por intención. Eso es parte de la libertad de expresión. Las leyes se aplican por acciones, por actos, que es cuando se comete, pues, digamos, la infracción correspondiente. Y aquí nos están aplicando la ley por intención, no por actos porque no hemos llegado al 28 de julio, no hemos dejado de inscribir candidatos como debió haber sido aplicada la ley, pero nosotros sabemos que teníamos este riesgo y sabíamos cómo el régimen está tomando decisiones que básicamente cierran la posibilidad total de unas elecciones que puedan ser competitivas, libres, justas y transparentes. Eran declaraciones de Alfredo César, presidente del Partido Conservador, cuando ya ha explicado las razones de la cancelación de su personería jurídica. Siempre en temas políticos, miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitirán un nuevo pronunciamiento a la ciudadanía nicaragüense. Esto será el próximo fin de semana. Ahí abordarán temas de la coyuntura nacional y, por supuesto, el tema político que ha dado mucho de qué hablar durante estas últimas semanas. Veamos. En los próximos días, la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitirá una carta pastoral donde abordará la realidad nacional, informó a Noticias 12 Monseñor Juan Abelardo Mata. En estos momentos, la Conferencia Episcopal está preparando un comunicado recogiendo el sentir de este escrito y también otras cosas que los señores obispos han aportado para construir un mensaje que va a ser dado Dios mediante ahora por el día de Pentecostés en una fiesta grande para la cristiandad, momento de fundación de la iglesia y de tomar conciencia de la presencia de la potencia de Dios en medio de nosotros para doblar las rodillas sinceramente, orar y trabajar. Porque orando y con el mazo dando, como decía en paz descanso el señor Cardenal Miguel Obando Ibravo, la responsabilidad que tenemos de construir un mundo mejor, de ganarnos el cielo construyendo un mundo mejor, dejando un mundo mejor a la generación que viene detrás. Creo que es una gran responsabilidad que todos tenemos como seres humanos y máxime como creyentes. Esa es nuestra posición. Nos solemos reunir cada mes y siempre un punto de cajón, por así decir, en la realidad nacional, cómo hacer, qué acentos poner, qué iniciativas de la iglesia en la formación de la conciencia del pueblo podemos hacer y después a su momento también hablar a toda la comunidad porque también sabemos que en la nación no solamente hay católicos o cristianos, digamos, sino también hay gente de buena voluntad que siente la necesidad de mejorar esta patria y creo yo que deben escuchar lo que esta nación como cristiana ha generado este modo de ser, de pensar que hemos nosotros recibido a nuestros mayores y hay que repristinar y actualizar. Dios mediante tenemos planificado para el día sábado creo que 22 de este mes el próximo sábado porque el próximo domingo es Pentecostés. Mata aprovechó para cuestionar a los grupos de oposición en el país por la falta de seriedad en los procesos de unidad que demanda la ciudadanía. La gente no confía en el modo de hacer política en el país y los mismos líderes políticos usted acaba de escuchar la reacción de los líderes políticos de ACPOREL y PLC en la zona de Wigwily como ellos han protestado de las mismas bases pidiéndole a sus líderes que se pleguen a la voluntad del pueblo que ellos no estarían dispuestos a seguir con estas divisiones que los líderes políticos están propiciando. Pienso que tiene que haber un nuevo modo de hacer política que comienza ciertamente con la escucha del pueblo y respetar al pueblo. Se dice que el pueblo es soberano y sus mismas bases son las soberanas deberían respetar la voz de las bases. Marcos Medina Noticias 12 Miembros del grupo pro reformas electorales aseguran que el reglamento electoral que se ha anunciado de parte del Consejo Supremo Electoral restringe derechos individuales y también libertades de prensa en nuestra nación. Gabriela Solórzano nos cuenta por qué. El grupo pro reforma dijo tras un análisis de proceso electoral que el reglamento electoral está hecho a la medida de los gobernantes y restringe derechos individuales y libertades de prensa. Primero, amplía los sujetos que van a estar que tienen que obedecer este código e incluso ahora considera que son sujetos además antes hablaba de los comunicadores sociales ahora te habla de los presentadores de los directores de medios incluso amplía los delitos electorales como por ejemplo algo que desde nuestro punto de vista no puede ser considerado un delito porque no es materia electoral el tema de que se puedan de que no acate disposiciones del ministerio de salud por ejemplo los protocolos que emite el ministerio de salud en el marco de la pandemia esto no es materia que regule la ley electoral aseguran que este reglamento preocupa porque se configura al estado policial por contener leyes represivas prácticamente es un documento que viene a limitar el ejercicio de los derechos ciudadanos de los medios de comunicación y que está enfocado en venir a reforzar las leyes que nosotros hemos llamado las leyes el tridente legal que viene a poner en amenazar digamos el ejercicio de derechos por ejemplo la ley de agentes extranjeros la ley de defensa de la soberanía la ley de ciberdelitos y encontramos una intención de este llevar a otro instrumento más para darle como una mayor fortaleza al contenido de estas leyes represivas que tratan de limitar la participación de los ciudadanos es decir definitivamente esto es hay un interés de restringir hay una esencia de restringir los derechos de la ciudadanía en el marco del proceso electoral al que vamos a seguir el próximo 7 de noviembre para noticias 12 Gabriela Solorzano gracias Gabriela vamos a cambiar de tema les presentamos a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de occidente 25-26 Managua arriba 22-26 Somoto Yocotal 21 grados centígrados Estelí Matagalpa y Notegra 19-20 Huaco hacia San Carlos 22-24 Triángulo Minero 24 grados centígrados Río Blanco hacia Nueva Guinea de 23 a 24 grados centígrados y el Caribe de 26 grados centígrados este es el sistema de alta presión que está afectando nuestro territorio como también el territorio de El Salvador y Honduras aumentándonos las temperaturas en las próximas horas temperaturas máximas en la zona de occidente 35 grados centígrados sensación térmica de 36 a 38 Managua hacia arriba de 30 a 32 sensación térmica 31 a 35 Somoto Yocotal 31 grados centígrados sensación térmica de 32 a 35 Estelí Matagalpa y Notegra 27 a 28 sensación térmica de 29 a 32 Huaco hacia San Carlos de 29 a 31 sensación térmica de 32 a 34 Río Blanco Costa Nueva Guinea de 29 a 31 grados centígrados sensación térmica de 32 a 35 Triángulo Minero de 30 a 31 sensación térmica de 32 a 34 Caribe 28 a 29 grados centígrados sensación térmica de 30 a 33 Este es el sistema siempre de alta presión de los niveles medios afectando la atmósfera Mantenemos este anticiclón marítimo frente a las costas del Caribe de Nicaragua generando condiciones de altas presiones que estarán ocasionando temperaturas muy fuertes y poca presencia de posibilidades de circulación de viento donde nos aumentará más la presión de calor Este es un sistema de baja presión que estará circulando hacia Guatemala y la zona de México Este tiene un movimiento de velocidad de 5 millas por hora y tiene la probabilidad que en las próximas 48 horas de un 10% y la probabilidad para en los próximos 5 días de un 30% sin afectaciones sobre el área de Centroamérica Este es el sistema de alta y baja presión Nicaragua mantiene que estará acercándose este sistema de baja presión para el día jueves que probablemente nos puede estar generando algunas condiciones ya de posibles lluvias ligeras y aisladas en el territorio Mantenemos el territorio para el día de hoy bastante dispersa las posibilidades de lluvia exceptuando en las zonas de Guaspán Rosita Alemicamba El Tortugero y Bluefield donde tendremos parte del Triángulo Minero alguna llovina y chubasco que se puedan estar generando Los vientos están muy bajos a 39 kilómetros por hora rafas ocasionales occidente y en la zona de Matagalpa el resto del territorio es muy bajos de 18 a 22 kilómetros por hora Vamos ahora a presentarles más información sobre el clima pero el clima político El Partido Ciudadanos por la Libertad se ha pronunciado a través de la Alianza Ciudadana sobre las cancelaciones de personerías jurídicas a los partidos de oposición Veamos más detalles La Alianza Ciudadana por la Libertad reafirma su condena a las cancelaciones arbitrarias e ilegales de las personalidades jurídicas de los partidos de restauración democrática y el Partido Conservador Acciones que socavan aún más la credibilidad de las autoridades electorales a cargo del proceso que culminará el 7 de noviembre de este año Los nicaragüenses debemos de estar claros de que esta es una estrategia del régimen de Ortega para promover la extensión y sembrar la desesperanza entre todos los nicaragüenses tratando de alejarnos de las urnas porque sabe que la inmensa mayoría estamos dispuestos a votar en su contra para recuperar la libertad además el régimen trata desesperadamente con estas acciones de profundizar la desconfianza y la división entre opositores y todos debemos de estar claros de que el único adversario y el único responsable de la crisis nacional que estamos viviendo es el Frente Sandinista de Liberación Nacional por tal razón lamentamos los ataques y las descalificaciones que se están dando entre opositores y reiteramos nuestro compromiso de contribuir a un clima de respeto y solidaridad entre quienes compartimos el objetivo de derrotar cívicamente a este régimen y transitar hacia la democracia el partido que encabeza esta alianza está formado por personas a quienes en dos ocasiones se les despojó ilegalmente de su organización por eso nos solidarizamos con quienes hoy están siendo víctimas de abusos similares ante esta nueva escalada del régimen la alianza ciudadanos por la libertad va a seguir levantando la voz para evidenciar y denunciar cada nuevo atropello a los derechos de los nicaragüenses y nos vamos a seguir preparando y organizando en cada municipio en cada comunidad y en cada barrio para derrotar este 7 de noviembre al régimen ejerciendo el poder al cual está demostrado que le tiene temor y es el poder del voto ciudadano tal como lo hemos expresado reiteradamente la alianza ciudadanos por la libertad es una plataforma abierta de participación para todos los ciudadanos que estamos ya cansados de abusos cansados de vivir la represión y que queremos vivir en paz y libertad en una Nicaragua donde opere e impere totalmente la ley y todos podamos trabajar juntos para construir un futuro con justicia y prosperidad una vez más demandamos a las autoridades electorales y a quienes los controlan que nos permitan a los nicaragüenses elegir a nuestros gobernantes en paz mediante elecciones libres justas competitivas y observadas es momento de un nuevo corte comercial al regresar más información para usted en noticias 12 gracias por continuar informándose con nosotros recientemente ha entrado en vigencia la reforma a la ley contra el lavado de activos en nuestro país en esta reforma incluso se modifica la comisión especial contra el lavado de activos donde además se incluyen a miembros del ejército de Nicaragua que tendrán como misión supervisar el sistema financiero nicaragüense para prevenir el lavado de activos al respecto el vocero de la institución militar asegura que ellos no tienen ninguna función de intimidación contra los bancos en nuestro país al contrario cumplen misiones constitucionales que les han conferido veamos la entrevista y hemos analizado la ley además que es muy reciente sus funciones están planteadas en el artículo número 7 de dicha ley de tal forma que ella especifica quienes la integran van a encontrar todas las instituciones vinculantes del estado por ley por mandato constitucional tienen funciones específicas cada una pero aquí se habla del consejo nacional y ahí las funciones se pueden enumerar si no recuerdo son 7 funciones que se identifican en la ley como consejo como consejo de tal forma que nosotros ya estamos inmersos en ellas en tal sentido nuestra institución es respetuosa de esos procesos y si hay leyes que nos vinculan tenga la plena seguridad que las vamos a cumplir como venimos cumpliendo todas aquellas que ya están establecidas por ley y esta es otra que vamos a cumplir de acuerdo a nuestra función si justamente sobre esto último pero realmente en función del ejército de nicaragua supervisar el sistema financiero hay alguna parte en el código militar o en la constitución que les faculta en este sentido bueno en la constitución política de la república de nicaragua y el artículo 93 se establece o mandata que el ejército es una institución nacional de carácter profesional partidista política obediente y no deliberante en tal sentido también vamos a cumplir con el mandato de esta ley nuestra institución tiene sus misiones y tareas enfocadas en el bienestar del pueblo nicaragüense como lo hemos venido manifestando en reiteradas ocasiones trabajamos día a día para fortalecer las capacidades nacionales con el objetivo de evitar las actividades ilícitas que le hacen tanto daño no solo al pueblo nicaragüense sino a la región al hemisferio podríamos decir y de acuerdo a eso tenemos nosotros entre ellos destacar la estrategia de estado de estado muro de contención que implica pues contener desviar y capturar la mayor cantidad de droga posible y evitar que llegue a los núcleos poblacionales como un elemento destacado también dentro de ese contexto del muro de contención el fortalecimiento del plan de protección de nuestras fronteras estatales que se ha reforzado lo hemos anunciado también públicamente tanto al sur como al norte en el sur para contener la migración ilegal de sur a norte y en la parte norte de nicaragua para evitar el ingreso de maras o pandillas vinculadas también a actividades ilícitas de tal forma que esa estrategia ha estado en función ha sido consistente y importante destacar que en el contexto de la conferencia de las fuerzas armadas por sus siglas que se dice CEPAC ¿verdad? desde el año 2008 desde el 20 de noviembre del año 2008 ¿verdad? en la República de El Salvador se aprobó el plan de cooperación integral para prevenir y contrarrestar el terrorismo crimen organizado y actividades con eso de tal forma que no es algo nuevo nosotros venimos trabajando ¿verdad? en el ámbito de la conferencia de las fuerzas armadas para proporcionar seguridad estabilidad en todo y cada uno de nuestros países todas las fuerzas armadas El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua y República Dominicana que son miembros de esta conferencia desde sus diferentes instancias están dándole seguimiento permanente para cumplir con ese plan que está establecido desde el 2008 o sea que hay todo ya un un antecedente por decirlo de referencia y que nos involucra a todos como este Centroamérica y más allá en el sentido de la región o del hemisferio también quiero destacar en este mismo elemento que en Nicaragua y el mundo hay nuevas amenazas tenemos también el terrorismo el terrorismo o los terroristas utilizan la migración ilegal para que a través de estas personas elementos de un lado terrorismo en sí como actores que se dedican a eso viajan con ellos y como han podido observar nosotros retenemos a la mayor cantidad de migrantes en la parte sur y los rechazamos retornamos al país de procedencia con el fin de evitar de que terroristas circulen hacia el norte porque en América continente americano tenemos países ¿verdad? que son países blancos de los terroristas hay una coalición que lucha en contra de el terrorismo y esos países son países blancos que pueden ser atacados por ejemplo Canadá Estados Unidos México por hablar de nuestro continente eso implica que tenemos que tomar todas las medidas necesarias para evitar que transiten por acá por Nicaragua estos elementos vinculados al terrorismo hay quienes señalan sin embargo que la participación del ejército podría ser una acción de intimidación al sector empresarial nicaragüense ¿qué respondería la institución en torno a esto? ¿están blindando realmente el sistema financiero ustedes o buscan intimidar al sector empresarial? hay personas que pasan su criterio fuera de la realidad y externan o brindan opiniones irresponsables y mal intencionadas con el objetivo de afectar nuestro quehacer institucional el ejército de Nicaragua es una institución cuyos actos son fundamentados según lo establecido en la constitución política por eso al inicio se lo se lo enfatizaba y las leyes de la república de Nicaragua o sea nuestro marco jurídico es establecido nuestras funciones están establecidas y estamos dentro de un consejo nacional que va a permitir mejor articular toda la fuerza los medios los recursos para golpear pues aquellas actividades ilícitas la preocupación tiene que ser para aquellos individuos personas organizaciones que se dedican al ilícito pero nosotros como ejército está al servicio de todos los nicaragüenses y todos sus esfuerzos nuestros esfuerzos van a estar dirigidos para la seguridad de todos los ciudadanos de tal forma que nuestro marco de actuación vuelvo y reitero esté establecido en la constitución política los miembros del consejo nacional tienen sus funciones específicas quienes lo integran poder judicial ministerio de hacienda y crédito público procuraduría general de la república ministerio público policía nacional superintendencia de banco y otras instituciones unidad de análisis financiero la comisión nacional de microfinanzas ministerio de gobernación y el nicaragua cada quien dentro de su marco jurídico institucional era la postura del ejército de nicaragua en torno a ser incluido en un comité contra el lavado de activos que contempla la entrada en vigencia de la reforma a la ley contra el lavado de activos en nuestro país vamos a información de carácter internacional los mexicanos deciden viajar a los estados unidos para obtener la vacuna contra el covid-19 la velocidad con la que se están vacunando los estadounidenses en contraste con el lento ritmo del proceso en su país ha provocado que cientos de mexicanos literalmente vuelen a la unión americana para inocularse contra el covid-19 el mayor salto en el número de vuelos a estados fronterizos ocurrió cuando la vacunación fue abierta a todas las personas incluyendo adolescentes como Juan Carlos Garza quien voló de Monterrey al sur de Texas para vacunarse les animamos a asegurarnos de que los niños si pueden de 12 años en adelante reciban la vacunación porque queremos alcanzar esa inmunidad colectiva California, Arizona Nuevo México y Texas aprovechan el turismo de vacunación mientras tanto ciudades como Dallas, Houston Chicago, Miami y Nueva York ya ven una inyección a la economía que fue golpeada por la pandemia pues aerolíneas hoteles y tiendas todos están viendo un incremento siento que me siento un poquito más confiado ya con la segunda dosis y pues igual siento que es otro paso más para adelante la frontera reactiva su economía con el turismo de vacunación y regresa a cierto tipo de normalidad El gobierno de los Estados Unidos ha aplicado sanciones a varios funcionarios del gobierno de El Salvador que preside Nayib Bukele estos funcionarios estaban en la lista desde el 2017 asegura una congresista norteamericana En la lista filtrada por medios de comunicación aparecen los nombres de funcionarios de Guatemala Honduras y El Salvador acusados de presunta corrupción por el Congreso de Estados Unidos En conversación con la Voz de América el presidente de la subcomisión del hemisferio occidental en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes Alvio Cires aseguró que el listado no es nuevo Esa lista viene caminando desde el año 2017 Pero en el caso de El Salvador encabeza la lista el nombre de la actual jefa de gabinete del gobierno del presidente Bukele acusada y citamos de significativos actos de corrupción durante sus funciones en el cargo Simplemente abrir los ojos que estas personas tienen una reputación oscura ¿Esto puede conllevar a sanciones? ¿Eso es lo que está buscando el Congreso? Bueno, sí sanciones en el hecho que no pueden participar en ciertos negocios o algo de eso por el gobierno El listado fue enviado al Departamento de Estado en quien Cires deja la responsabilidad de imponer posibles sanciones El presidente Bukele criticó la omisión de otros actores políticos relacionados a partidos que se le oponen y lanzó sus cuestionamientos a Washington Esto no es combate a la corrupción esto es geopolítica aunque esta vez se pasaron de cínicos Aunque el Departamento de Estado declinó a comentar sobre el asunto el representante Cires reaccionó A mí la verdad no me preocupa mucho lo que dice el presidente de Salvador Yo creo que el presidente de Salvador va por el mismo camino que Maduro que Chávez popular al principio y mira dónde está Venezuela hoy en día Entonces él tiene que tener mucho cuidado con las acciónes que está tomando en su país La filtración de esta lista incrementa la ya existente tensión entre Washington y San Salvador por una aparente diferencia de criterios sobre el enfoque para hacer frente a la migración irregular la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo y tras una reciente reunión del enviado especial Ricardo Zúñiga con el presidente Bukele Volvemos a información de carácter nacional Aunque ya hay presupuesto para la rehabilitación del parque Las Piedrecitas todavía no se conoce ningún avance en esta construcción Este año en los cabildos y en el consejo como máxima autoridad aprobó 30 millones de córdobas para la reconstrucción o la rehabilitación del parque Las Piedrecitas que no desde este año sino desde años anteriores estas autoridades se han comprometido a construirlo Sin embargo pues al parecer ya llevamos la mitad de año no arranca en lo absoluto no se ve movimiento tampoco en este parque que los niños de este sector han esperado con ansia y que hasta hoy se les sigue violando sus derechos a la recreación El año pasado igual se pasó todo el proceso en los cabildos y se aprobó en el consejo 60 millones de Córdoba sin embargo en el transcurso del año se recortaron y no se dio y no es desde este año ni del año pasado o sea ya vienen varios años prometiendo estas autoridades reconstruir este parque y lo que vemos pues es que no hay voluntad política de hacerlo borrar la memoria simbólica de este parque histórico y vemos que si hay voluntad en proyectos que ni siquiera están contemplados en el presupuesto ni aprobados pero si salen corriendo a hacerlos y le asignan recursos cuando ni siquiera están aprobados como por ejemplo el campanario de la ilegalidad el nuevo proyecto que quieren hacer del paseo bicentenario entonces esto es un tema de voluntad política y la falta de cumplimiento de los compromisos de estas autoridades para este distrito uni y principalmente para este parque que es muy simbólico ¿Para cuándo se supone que debió haber estado listo ya este parque rehabilitado? Bueno y desde el inicio del año están asignados los 30 millones de Córdoba debieron haber arrancado desde el principio de año y ya estamos a 5 meses y ni siquiera pues hay muestras de voluntad Hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 será hasta la próxima si Dios así nos lo permite